Ciudadanos Presidente Encargado de la República, Ingeniero Juan Guaidó, Directiva de la Asamblea Nacional, mis colegas diputados Pueblo de Venezuela, mis caraqueños asediados por la dictadura y el coronavirus, me corresponde el sagrado privilegio de participar con motivo del proceso de beatificación del médico de los pobres, José Gregorio Hernández, en un proceso que ya lleva más de 71 años y es el primer laico venezolano en ser beatificado. El Venerable fue miembro fundador de la Academia Nacional de la Medicina, creador del primer laboratorio científico venezolano, profesor universitario, precursor de la anatomía patológica, hematología, parasitología. En 1979 la Santa Sede lo declara siervo de Dios y en 1986 el Papa Juan Pablo II lo califica de venerable. Yo tuve varias oportunidades visitando su pueblo natal, Inotú, en el estado de Trujillo, hay muchas placas que detallan el agradecimiento de cientos, de miles de personas, pero el milagro que provoca la declaratoria de la Santa Sede es la niña Yaxuri Solórzano, de actualmente 13 años. Ella es víctima el 10 de marzo de 2017 de un disparo en la cabeza por la delincuencia, que es uno de los grandes males de esta dictadura. El disparo le provoca grandes heridas. Después de cuatro horas de traslado al hospital, se encontraba en estado crítico, en una hemorragia cerebral, pérdida de la masa encefálica, de los huesos, del cráneo posterior. La madre asegura que José Gregorio Hernández, antes de la operación, le dijo no te preocupes, que tu hija va a salir bien. Hay que recordar que al médico Trujillano de Inotú, le tocó trabajar duro, pero muy duro, contra la llamada fiebre española en 1918, y logró salvar muchas vidas. Cientos de miles de venezolanos saben que no están solos, porque tienen al doctor José Gregorio Hernández como una conexión con Dios para enfrentar el coronavirus. Pero en especial, la conexión es en la lucha del bien contra el mal, por todos los padecimientos que nosotros los venezolanos estamos sufriendo. Sobre el bien, dijo, la voluntad aspira al bien, la moral es la ciencia del bien. Sigamos su ejemplo de inquebrantable fe, esperanza, bondad y dignidad. Para finalizar, que José Gregorio Hernández guíe a nuestro presidente Juan Guaidó, a los diputados de la Asamblea Nacional, a las fuerzas del bien alojadas en el corazón de los venezolanos dentro y fuera del país, a tomar las decisiones acertadas en bien de la población para salir de esta dictadura. Finalmente, solicito la declaratoria del júbilo nacional en todos los niveles del conocimiento científico venezolano, la designación de una comisión de cinco diputados para llevar este acuerdo a la conferencia episcopal y que la comisión de diputados preste el apoyo y acompañamiento a las diligencias que realiza la conferencia episcopal para labrar el camino a la santificación. Es todo, presidente.